Bueno, yo te agradezco la presencia para justamente difundir esto. Todavía la gente no tiene muy claro el hecho de que estamos funcionando acá. Por ahora los días lunes o viernes pueden llamar a la sala y consultar. Hay, digamos, como un atraso en la entrega de insulinas, hay una deficiencia en la entrega de medicamentos por parte de por profe y por prodiaba. No por el cambio, sino porque hay falencias de la entrega de insulinas y de tiras. Entonces, bueno... ¿Hay falencias formativas de cambio de gobierno? No, no, no. Las falencias venían ya de antes. Hay un problema económico en todas las farmacias y laboratorios. No hay una entrega regular de la insulina. La insulina no se puede suspender. Entonces, yo siempre cubrí con muestras médicas. Pero ahora la realidad es que tampoco tengo un stock como para bancar, digamos, lo privado, el hospital y todo eso. Así que esas falencias estoy tratando de coordinar con el pedido en profe y en prodiaba de que realmente se entregue la insulina como corresponde. En el medio de toda esta circunstancia, cuando cerraron la casita, traté de hacer, digamos, pronto una adaptación y una... En la periferia, en la sala periférica, que es donde siempre trabajé, porque me parece que el trabajo de prevención y seguimiento de un paciente crónico se va a hacer siempre mejor en la periferia, donde uno tiene más tiempo y puede trabajar específicamente en lo suyo y no en otros temas. Así que, bueno, me dieron este lugar. Este lugar le puse toda la buena onda con la que pretendo seguir. Como dije la otra vez, me dolió muchísimo la manera en la que se me informó de un día para otro que se cerraba la casita. Yo había trabajado el lunes y el martes me enteró de esto. Me parece que no me lo merecía, no era la forma, pero es una cuestión aparte. De hecho, voy a seguir trabajando por los diabéticos, para los diabéticos. En este lugar me siento muy cómoda, me recibieron muy amablemente, me dieron un espacio. Estoy absolutamente agradecida por eso. Me dieron una llave con la cual lo arreglé, lo pinté, le puse los cuadritos que teníamos allá. Así que yo creo que tanto la gente como yo nos vamos a sentir cómodos trabajando en un lugar en el que podemos seguir funcionando como hasta ahora. Por ahí no vamos a tener la nutricionista, la secretaria que teníamos, pero vamos a funcionar igual de bien y con la misma presencia y sostén que teníamos. Todo eso está centralizado en los días viernes, pero vos fijate que el Navidad y el Año Nuevo cayó viernes, entonces lo pasé a los lunes. Entonces estoy, o lunes o viernes, depende del, digamos, si el viernes hay un feriado o hay una circunstancia por la cual no puedo estar o porque va a estar ocupada la sala, lo paso al lunes. O sea que siempre va a estar entre lunes y viernes por ahora. Y desde temprano. Yo a las 7 ya estoy acá y cuando termino me voy. Así que no hay, digamos, un corte que sea a las 12 o a las... No hay más gente, me voy. Si es a las 3 de la tarde, es a las 3 de la tarde. ¿Eh?